Vamos a retomar el tema político, vamos a compartir lo que ha dicho la congresista de cambio democrático junto por el Perú, Ruth Luque. Se ha pronunciado también sobre la investigación del Congreso de la República contra los miembros de la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, y apunta que el país está ingresando a una fase peor que los años 90. La parlamentaria aseguró que se hace una interpretación forzada con el propósito de anular a quien no es del agrado del Congreso. Asimismo, la legisladora indicó que en el Perú se está instalando una lógica de dictadura y aseguró que en democracia los representantes de los poderes autónomos deben pronunciarse sobre situaciones que amenazan el orden constitucional. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este otro tema, por eso nos vamos a enlazar vía Zoom con el congresista de Perú Bicentenario, por ICA, Jorge Martí Corena, a quien le damos la bienvenida. Señor Martí Corena, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, señora Pilar, y gracias por la invitación que me permite dirigirme a la opinión pública y en especial de mi región. Bueno, vamos a empezar con lo que ha dicho la congresista Ruth Luque, que la acabamos de escuchar, sobre el tema de la JNJ, que es un tema que está sobre el tapete. Y lo que señala es que detrás de todo esto hay una revancha política, se trata pues de una dictadura y que, bueno, finalmente está muy preocupada por lo que podría pasar. ¿Cuál es su posición en relación a toda esta investigación sumaria que se está haciendo en el Parlamento contra los siete integrantes de la JNJ? Mire, a raíz de lo que yo he podido escuchar, nuevamente señalo que en algunos congresistas, en el propósito de denunciar sobresupuestas o transgresiones a la ley, obviamente hacen acusaciones. Y creo que las acusaciones que hacen hoy día con respecto a la JNJ más refleja una acción de mucha emotividad y deseo, porque a la hora de sostener los argumentos no son tan sólidos. Y he podido escuchar a los defensores de la JNJ y obviamente veo que han aclarado con las respuestas y que de alguna manera reduce, digamos, la seriedad con que debemos actuar en el Congreso. Y eso hace ver lo que ha señalado la congresista Luque. O sea, no se ve una suerte, digamos, de querer corregir, sino acomodar el lugar, encontrar los motivos que justifiquen, digamos, lo que pretendemos hacer. Sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso es lo que refleja con los últimos hechos vinculados de las participaciones tanto de los abogados defensores de la Junta Nacional. ¿Y usted cree que ese tema debería quedar acá, en esta comisión, o debería pasar al Pleno? ¿Cuál tendría que ser el camino? Ellos han solicitado 14 días a efectos de que puedan tener un mejor resultado en su informe que van a presentar y que eso me imagino va a ser materia de un debate. Pero hasta ahora lo que vemos, precisamente, es muy débil, digamos, el tema de la acusación. Por eso esperemos estos 14 días y nosotros en el Congreso poder actuar con mucha objetividad para evitar, digamos, que la pasión desborde a la razón. Digamos, es una acusación tan delicada que tiene que ver con el Poder Judicial. Y usted cree que la pasión está desbordando a la razón, utilizando sus palabras en relación al presidente del Congreso, al señor Soto, porque escuchaba, ¿no? Escuchaba lo que dice el decano de su universidad, dando cuenta de que no solamente va a ser investigado por ese presunto plagio de más del 65%, sino también habría cuatro irregularidades administrativas, ¿no? Para haber obtenido el grado o los grados. Sí, en esa parte yo le pido las disculpas del caso para reservar mi opinión. Por tanto, yo soy miembro de la Comisión de Ética y, como siempre, ya las decisiones que he tomado guardan coherencia con la decisión que hay que tomar. Yo sé que el Congreso no está bien visto por la población y requiere de decisiones que ayuden a mejorar la imagen y recuperar la confianza que está muy por debajo de lo que debería tener un Congreso de la República. En razón a eso, me limito para que no se tome esto como una opinión adelantada con respecto a ese tema, señora Pilar. Y para aprovechar que usted es integrante de la Comisión de Ética, donde lamentablemente durante la anterior gestión se blindaron a tantos parlamentarios. Coméntenos un poco cuál es el curso que se le está dando a las investigaciones contra el presidente del Congreso. Como usted ya tendrá conocimiento, se ha admitido, digamos, para iniciar las investigaciones y obviamente se respete el debido proceso y en la que todos tengan la oportunidad de sostener su posición. Obviamente la Comisión de Ética actuará con mucha objetividad y seriedad con respecto a lo que significa después tener un informe y poder tomar una decisión. Bueno, quería comentarle, ¿cuál va a ser el siguiente paso en relación a esta investigación que se le está haciendo al presidente del Congreso en este grupo de trabajo? Bueno, a raíz de haberse aceptado ya el inicio de las investigaciones y pasado a la Comisión de Ética, lo que se va a hacer es recoger toda la información que se tenga a efectos de que pueda ser evaluado y también tenga derecho el presidente a dar su opinión o su defensa a efectos de que todo se deba al respeto del debido proceso. Eso es importantísimo para evitar cualquier situación que pueda generar las dudas o el rechazo a una decisión que tome la Comisión de Ética. Eso es importante señalarlo. Yo creo que la posición que tiene el presidente congresista Bazán lo ha señalado claramente. No se va a proteger absolutamente nadie cuando hay una denuncia. Hay que iniciar las investigaciones y el procedimiento que se haga determinará legalmente si hay responsabilidad o no. Eso es lo que pretende. Y no se blinde nuevamente a los congresistas como ocurrió en la anterior legislatura, con los llamados incluso mochas sueldos. Y ya para cerrar la entrevista congresista Martí Corena, ¿qué opina usted sobre lo que están señalando algunos de que el ministro de Economía tendría que dar un paso al costado? El propio presidente del Poder Judicial ha señalado que están maniatados, que no pueden, con el presupuesto aprobado, no pueden hacer prácticamente nada para poder ejecutar todos los planes que tienen en carpeta. Mire, yo entiendo ahorita la preocupación que hay en los diversos sectores porque en estos momentos se viene discutiendo el presupuesto de cada ministerio, de cada sector. Y obviamente cada uno está pidiendo, como siempre, mucho para efectos de poder cumplir con sus objetivos que tiene. Y eso seguramente hace que se sientan de alguna manera no atendidos como quisieran. Está pasando en todos los sectores, todo el mundo pide más. Y por eso me permito, señora Pilar, usted ha señalado algo que para mí es muy importante. Usted ha hablado de manejo integral sobre el tema, digamos, de la inseguridad. Y ahí va a poner un ejemplo. Todos los sectores, todos los ministerios quieren recursos, piden más. Pero obviamente entendemos que no se le puede dar todo lo que realmente se desea. Hay que priorizar. Y en este tema de la inseguridad ciudadana, que lo estamos viviendo cada vez más acentuado, porque en Ica ha ocurrido un asesinato a una enfermera técnica de la manera más salvaje, por personas allegadas, digamos, a los extranjeros. Y hoy la población ha salido a expresar su rechazo frente, digamos, a la impotencia que la población tiene. Porque a esto se suma ya la práctica, digamos, de extorsión a los pequeños comerciantes. Los hurtos en la calle, la inseguridad se hace manifiesta. Por eso es necesario tocar este tema de manera integral, señora Pilar. Usted lo ha dicho. Acá tiene que manejarse de manera integral. No se puede manejar solamente pidiéndole que el Ministerio del Interior haga su papel y cumpla el rol como ente rector, digamos, en el tema de seguridad. Tenemos que articular todos los sectores vinculados. Eso lo es sostenido en el Pleno del Congreso. Acá tiene que intervenir el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Por qué? Lo que se trata es resolver y darle sostenibilidad a los avances en la lucha contra la criminalidad. Si no hacemos eso, simplemente es un saludo. Como el caso de que se ha permitido que las Fuerzas Armadas salgan a las calles en algunos distritos. Eso no va a ser toda la vida. Ese es en el momento. O sea, lo que hay que ver es la forma de garantizar que esto no siga creciendo y nos termine por devorar. No queremos en el Perú un México. Queremos un país con seguridad. Y eso se requiere que todos deben participar. Yo he visto de cerca, porque he visitado los puestos policiales, he conversado con los jefes, con los oficiales, que tienen que ver con los diferentes actos delictivos y también con la población organizada a través de la Junta de Vecinales. Si no hacemos un trabajo articulado, todos, todos, realmente esto no lo vamos a poder detener. Las medidas que hoy día se están tomando solamente son medidas paliativas para resolver temporalmente, pero no me garantiza la sostenibilidad que usted ha señalado. Hay que manejar de manera integral. Este es un problema nacional. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar pendientes sobre este tema que es prioritario, pero lo dejamos, le agradecemos, nos despedimos. Muy buenas noches.